Hola chicos y chicas, hoy os traigo un vídeo sobre un perfume de esencia y su perfume original, ¿vale? Vamos a ver, o sea, voy a ver si se me parecen o no se me parece el olor del perfume de esencia al perfume original. Os digo, el de ese número 074, ¿vale? Dicen que es la equivalencia del de Ignotic Poison de Dior. Yo tengo aquí el original, Ignotic Poison, y aquí tengo el de esencia. Entonces voy a ver si realmente se parece el olor del de esencia al original. Entonces voy a abrirlo, voy a abrir el original. Este perfume me encanta, o sea, es que es un olor, vamos, es un olor, para mí me encanta cómo huele este olor. Es que me encanta cómo huele. Y ahora voy a abrir el de esencia y vamos a, bueno, la muestrecita, voy a abrir la muestrecita. Como veis la tengo aquí pegada, como os he dicho en muchos vídeos, os habéis visto, vamos, que yo las tengo siempre pegadas en las muestrecitas en su colonia. Vale, entonces voy a olerlo, voy a oler la muestrecita primero. Y ahora voy a oler el original. A ver, deciros, se dan un aire, ¿vale? Se parecen mucho, o sea, semejan. No quiero decir que sea el mismo. A mí no es que sea un olor exactamente igual, ¿vale? Pero se parecen mucho, no es el mismo el mismo. O sea, no se puede decir que esto es un clon exacto, ¿por qué no? Porque es que no es un clon exacto. Es un perfume que lleva unas notas similares a este perfume. No quiere decir que sea el mismo perfume. Entonces, sí que como ya os digo, se parece un poco. Sí que se parece un poco a olor. Me voy a echar aquí en la mano. Espera, me voy a echar aquí en la mano de la muestrecita esta. Y aquí no llevo nada. Vale, y ahora ya lo voy a oler mejor. Voy a esperar a que se seque oye que pase un poquito, porque la huele un poquito así a alcohol. Nada más echarlo. Sí. Se parece mucho. Incluso ahora oliendo alcohol, porque huele mucho alcohol, como ya os digo. Pero sí que es verdad que se parece bastante al original. Ahora, o sea, nada más empezar el vídeo que os he dicho. A ver, no me había echado. Entonces nada más que olerlo de así simplemente de la muestrita no me olía mucho. Pero ahora que lo tengo echado aquí en la mano, oliéndome la mano y oliendo el Rocky y oliéndome el perfume, o sea, oliendo el original en la mano, sí que se parecen bastante. A ver, vuelvo a repetir que no es el mismo, ¿vale? No es que sea el mismo perfume, no es un clon, clon, clon. Pero sí que tiene una similitud. Se me asemeja muchísimo al original de Dior, al Poison, al Nautic Poison de Dior. Es que huele, uff, madre mía, es que huele genial. A ver, deciros que este, o sea, el de esencia, me huele más como a medicina, ¿vale? No es de la cosa mía, a lo mejor es cosa mía. Y diréis, esta tía está loca, pues puede ser, ¿vale? A lo mejor es cosa mía. Pero es que de hecho el Nautic Poison, a mí la primera vez que lo olí, me vino ese olor, ese toque de olor a medicina. O sea, un olor medicinal. Luego ya no, o sea, luego ya es un olor súper dulce. No sé qué lleva, porque no sé de qué está compuesto, la verdad, no sé qué llevará. Pero me huele muy dulce. Pero es que este, el de esencia, ha sido echármele. Y es que en la primera impresión me huele a medicina. Pero no es un olor que huela mal, porque a mí el olor de las medicinas me encanta, sinceramente. Yo entro en una farmacia y me encanta como huele. Me gusta el olor de las medicinas. O sea, no es un olor que huela mal, no huele a medicina de decir, uf, que asco, que mal huele. No, no, al contrario, es una medicina que huele bien, un olor que huele muy bien. Pero sí que se parece, sí que tiene ese toque que sí que se parece, que me parece mucho. Este es un poquito más suave, el original. Es un poquito más suave, el otro es un poquito más intenso, yo creo. Pero que da el pego. O sea, sinceramente deciros que da el pego. Si vosotros lleváis este perfume, probablemente la gente os pregunte que si lleváis el de Dior, el dispuesto de Dior. Porque da el pego totalmente. Así que nada, chicos y chicas, solo era este repunte para ver si a mí se me parece, a mí personalmente se me parece un olor a otro. Y yo deciros que a mí sí se me parece, se me parece mucho, la verdad. A principio no, o sea, decía que no, pero ahora os digo que se me parece bastante. O sea, vuelvo a repetir, no digo que sea un clon, pero sí se me parece bastante. Así que nada, chicos y chicas, espero que os haya gustado el vídeo. Y nada, y luego ya os haré un vídeo solo del perfume. Una reseña del perfume, yo os diré las notas, os diré todo. Y tengo otro también para enseñaros, otro de esencia, que me han llegado dos, me ha llegado este, que me han llegado hoy ahora mismo. Este es el, que es el, no sé, yo ya no lo he dicho, es el 074, ¿vale? El Dignotic Poison es el 074, lo pone en la muestrecita, 074, lo vais a ver al revés. Yo no sé por qué se me ven los vídeos al revés, pero lo vais a ver al revés, pero ya os lo digo yo, 074. Y aquí también lo pone, pero igualmente lo vais a ver al revés. Así que nada, chicos y chicos, espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un besito. Chao.